y estamos en otro vídeo más en cual hoy plaga eso me gusta hoy plaga ahora andamos locos no vamos a gritar pues ya es el momento de vamos a ver si brillan ahí los bichos buenos días de guatemala de guatemala y bueno bueno mucho gusto amigas son todas ah esta es solterita soltera y y y y y y y ahora y ahora no está la otra no heidi está soltera está de moda también está soltera está de moda por eso vamos allá va pululo adiós aquí en guatemala hay una mujer pero usted me gusta su sonrisa brilla me encanta te amo ven ahora yo me siento feliz más que nunca porque ahora es un nuevo día para brillar usted ya sabe por qué va entonces ya sé pero es el momento por qué quiere brillar mire esta es por la serenata que te llevo chubel está feliz estoy feliz por eso pero esta felicidad es porque es segunda vez que yo vengo a este lugar es cierto y aquí éramos pollitos comprados con la gente pollitas pollitas de veras de esa generación solo ustedes dos andan va de mujeres de mujeres de andrea creo no había entrado todavía entonces todavía es que digan que fue como el 5 de enero hombre fue antes antes de que la carne dentro del 5 a la carne estaba mire si un día de eso está comiendo aquí yo estaba viendo los vídeos otra vez y no sólo andamos otra de tu y hay un amigo un amigo me dijo mira me gusta esta y y y y y y y de verdad primera vez de verdad pues primer y la vez que lo va a disfrutar mi o aunque te vaya porque yo te veo más cara que te vas a ir lo antes posible y disfrutarlo a bote a bote te está pasando casi lo mismo que le pasó a la heidi que anduvo enfermo diferente va porque porque se enfermó así como que de repente y era como tercer día el 2 regresamos la sede cuando fue la reunión de la cuideada de como 5 entonces fue antes de que ya le fue como el 4 después del día de la reunión si ya no vino la alejandra no vino la no vino la chicle y la diana es porque fue el 3 entonces así cierto entonces para ella era como que el primer día así como a vos cuando te dije este tu primer día para ella fue como el primer día y aparte no con nadie pero ya está ya está en confianza ya tener como una semana ya nos conoce ya te conocemos la amargada que anda una amargada o sería pues vaya y dedica a otra cosa y otra cosa otra cosa que aquí no va a poder hay mucho sol como ayer en el para el sol pero allá ayer anda hoy no que sol decía y se ponía debajo los carros allá en el tráfico yo quiero ver ese cuerpecitos y yo la rica más chelito pero pero color yuca color yuca yo estaba en México yo viéndole el brazo es que vos puro chorizo que me dice transparente que el chorizo es como a la tela la tela de la y se le mira se le mira el cilantro el tomatito ayer con ganas de ver la entrada de baño y no pudimos o sea que ah que aburrida miren una gran falda pero ese que trae uno es el crío ya me la voy a quitar ya me la voy a quitar que canuto este mira y! tatuaje en una gran rosa que dice que dice ¡soy una abeja! una rosa ahhh está chivo el tatuaje está chivo soy una abeja, voy a buscar la miel ahhh y recuerden que como veníamos así expresa un día más que todo iba a ser para guatemala ya se nos hagamos tomado ayer que estaba viendo el grupo de los chambrosos porque estaban hablando de nosotros me dijeron es que si son locos no me dijo está bien a cualquier parte menos a tijuana así como está en el estado que estaba creo que siempre sabemos las cosas así como que no sí porque ayer veníamos por acá y quizá habíamos salido aburrido entonces ayer mismo quizá vamos a el salvador no hicimos mucho porque obviamente era de viaje todo ayer a la tarde pero estuvo chido la aventura es otra cosa van a ver unos videos ahí que estuvieron bonitos para mí estuvieron bonitas no sé si para ustedes para lo que importa es que la gente le guste pues sí para nosotros vamos a comer la Camila si si vaya lo otro es de que cuando 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 estuvimos en vivo antes de ir por acá chris el novio de la heidi dijo que iba a mandar para las bebidas pero como era mucho dinero dijimos cuando en futuras ha dicho vamos a la despedida soltera hoy como es pero de la camila de chula de la camila de chula porque aunque 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 venga aquí no te dejamos ir del canal te podemos prestar un día o dos un día un día más que todo un día un día un día solo que la conozca un día un día un día se arrepiente 24 horas más que se siente bajo chivo vaya entonces él dijo que mandaba por las bebidas pero como era mucho dinero entonces es que es que para las horas 150 150 gracias mi amor pero como hoy está diciendo que quiere pollo campero bueno si va porque es que sólo lo manda y después no está preguntando que es cierto a veces le digo porque cuando estábamos entonces yo lo que le iba a decir de que que fuera de parte de la zarita va pero ya que ya que no quieren ustedes entonces quien se saca la zarita ¿Usted? ¡Usted! ¡Usted y yo! ¿Con los que le dije que sobró? ¿No andamos? ¿Los que le dije que sobró? ¿O podemos revisar la lista de paletas? ¿O podemos revisar la lista de paletas? Sí, de paletas de paletas ¡Ay, de paletas! ¡Ay, de paletas! Ese día, ese día mandaron dos para paletas una, sí, no, ninguna de las dos No, 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 era para paletas Y no te... Ajá ¡Saluda Mau! ¡Entonces Mau! ¡Mire Mau! ¿Qué dice Mau? ¡Sí, Mau! ¡Sí, Mau! ¡Sí, Mau! Yo digo... Yo digo que él dice que sí ¡Sí, que sí! Porque lo mandó para paletas ¡Es mi padrino! ¡Mau! ¡Sí, Mau! Y también aquí... ¿Con quién más habla? ¿Con la Wendy? ¡Con mío! ¡Con vos! No sé si usted no anda lleno pero yo no quiero de eso ¡Hija, un heladito! No tienes que pedir el más grande ¡Puedes pedir algo! No, pero yo puedo hablar con una a la mitad O para entrelo todo Voy a hablar con ella ¿Para qué quiere helado? Sí, dice No quiere helado, dice No quiere helado, dice ¿Quiere helado? El del día está bien, digo yo ¡Chugar! No, pues cualquier cosita ahí Si a alguien le cabe el malo ¡No! ¡Dame, Micha! Compartamos ¡Chugar! No, compartamos Yo, por ejemplo, quiero un milkshake A mí me cabe, Micha ¿Quiere helado? ¿Le cabe todo, pa? No, una de vainilla Yo solo pruebo los regalos Preguntarle al sapo ayer ¿De lo que compré? ¿Qué compré? ¿Qué comí? Nada ¿Solo un trago de cappuccino? No, pero... ¿Y probar? Y nada ¿Y el otro? ¿En el otro? La soda y cappuccino Compré, pero no... La soda porque ya tenía sed ¿Y el otro? ¿Ustedes me quito el agua? ¿Ustedes me dan? ¿Yo también? ¿De lo que compren ustedes me dan? Yo un milkshake, pero lo voy a compartir ¿Y sabe las sorpresas que me debía anoche? Ajá Que cuando... Como puse un video de Instagram Cuando nos damos en... Omeche, por favor, de... 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 de fresa ¿Cómo se llama? ¿Dónde fuimos a México? ¿A... de Chubre? No Ciudad Juarez después, pero el lugar se llamaba... Ah, Massach... ¿No sé como se llamaba? Mauchagua Ciudad... Ciudad Hidalgo Ah, ciudad Hidalgo Vaya, pero ya está... Cuando estábamos directamente, y de ahí el Draco... Ah... de ahí el Draco Ya me van a andar en mi cantón Behela Ya ahí soy yo De ahí... Ah, che... Draco de ahí... Sí, Draco de ahí... Yo pensé que... De ahí salí... ¿Suchiate? los comentarios que decían vayan no sé qué torta no sé qué pero vivimos bastante que esta quería que miraban bueno después cuando vivimos ahí ya pidieron todo voy a pedir entonces voy a entonces gracias más gracias gordito gracias gordito gracias gordito como chuga más o menos como yo ahora sí se pasó chuga porque ahora me va a destripar no lo voy a aguantar yo te esperaba y si le gusta gran paz y está gordo camas y 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